Acaba de tener una pelea de gatos aquí en la casa Sangre, no sé quién ¡Sangre suya! Había un gato mono Otro gato mono que creo que fue el que embarazó a Salomé Aquí hay no sé qué, se quiso volar por acá pero no pudo Mínimo se cortó acá No sé, Salomé ¿qué pasó? Y bueno, fue una locura Dos gatos Hasta que Logré Abrir la puerta, el miedo Y el gato mono se fue y Max se fue detrás de él No sé Vamos a ver los gaticos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde tienen los gatos? ¿Ah? ¿Dónde los tiene? Por aquí está un verón Por aquí está ¿Verdad? 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 Su, me pasa por tener gatos Gracias.